La conocí de una manera inesperada No, mira, es que si quieres hace un sancocho Un sancocho al oriental Un sancocho bien sabroso Pon cuidado a mí, explica Dale, si quieres hace un sancocho Un sancocho al oriental Y esa contentura, y esa cantadera, Araceli Esto es un acontecimiento, aquí está pasando algo Mire, mamá, ¿se puede saber qué es lo que trae usted ahí? ¿Qué es lo que va a preparar? Un sancocho, mijito, ¿qué es lo que va a preparar? Un sancocho, ¿no oíste? Pero, ¿cuál sancocho ni cuál sancocho? Si usted hace sancocho nada más es la fecha patria, más nada Ay, buena, no importa, pero se ve súper linda así, contenta Además, ese sancocho va a quedar sabrosísimo Ay, divino es poco, mi amor, es que divina es la vida Feliz es que estoy, eh Ay, ¿y cuándo es que usted nos va a decir el motivo de esa felicidad, Araceli? Bueno, estoy feliz por lo que pasó en la boda, pues Ay, bueno, que revivió el hijo de Don Pipo Y uno tiene que estar contento por eso, pues Ay, aquí lo que revivió fue la ilusión de Araceli Que debe tener nombre y apellido, ¿verdad? Y apellido planchadito ese, como está solterito ahora Cállate la boca tú, ningún planchadito ¿Qué te pasa a ti? Deja la cómica Porque yo no me fui a rejuntar contigo en el cazatorio ese Pa' que tú vengas, ahora estáte alegrando con la soltería de nadie Mira, mijito, tú a mí no me vas a estar regañando ¿Qué broma es, pues? ¿Y usted pa' qué fue pa' allá, ah? Porque no fue con la Milagrito, porque yo no la vi con ella Pa' qué, dígame, ¿a qué fue pa' allá? Ah, no, Margot Tú sabes, el tiempo que en esta casa, no sé, comía milanesa con puré de papa ¿Cuál es la cosa, chica? Pero, ¿cuál cosa, chico? ¿Cuál cosa, Ariel? Si yo no he hecho nada Bueno, esta mañana no quisiste comerte las arepitas que preparó tu amara Porque resulta que el muchachito se casaba Pero ahora que no se casó, tampoco vas a comer Pero, pero, ¿qué muchachito es ese que la deja así, ni siquiera sin comer? Mijuela, por favor, no seas entrepita Mira, y cómete, cómete tú milanesa, mi amor Que la señora Margot lo que está es feliz Bueno, y estar feliz también quita el hambre Supongo, pero no estoy ni tan feliz Ah, no, Ariel, no me mires así No, no, está bien El muchachito no se casó Mucha ilusión, mucho yupi, mucho, pero, pero... Pero, 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 ¿qué pero le vas a buscar ahora a la cosa, ah? Yo no le estoy buscando pero, Ariel Ese pero existe Ese pero está en la barriga de Estefanía Que sigue estando embarazada o no Eso es lo que ella dice, mi amor Faltaría saber si... Pero, ¿qué muchachito es ese? ¿Quién es, quién es el asentón? El mismo, mi amor, el mismo, el mismo que... El mismo que sí se iba a casar y no se casó El mismo, ay, valga mi Dios Pero, ¿cómo me peleé yo ese ojo? Ay, valga mi Dios Pero eso, no la abogada, no El acontecimiento del siglo Crisóstomo aparecido Yo les voy a decir una cosa, la verdad que fue tremendo bombazo Bueno, por el chisme y esas cosas, pero La cara que pusieron Don Pipo y la señora Marisol cuando lo vieron llegar Duro, ¿verdad? Eso, eso era duro, eso era muy duro Pero, ya, dime una cosa, justo ¿Tú por casualidad conocías a ese muerto? Sí, cuando estaba vivo No, 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 si me imagínate Crisóstomo y yo tenemos por ahí la misma edad Y parrandeábamos juntos Ah, sí Tengo que decir una cosa Eso sí era un malaconducto Mala conducta No como nosotros tres que somos tres angelitos Merchor, Caspar y Baltasar Así mismo No, 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 eso era mala conducta de verdad, pero en serio No como el abuelo, o sea, como Don Pipo, como el hijo No, no, que baja Sí, vale Oye, ¿y por qué ese niño sería que ese tipo se perdió por 20 años? Mira tú Ya sé, ya sé Ha debido ser por un mujerón de esos que llaman de espanto y brinco Porque si no, ¿cómo se entiende eso? Ey, tú ¿Y esa cara de burro? ¿Ni que el muerto fueras tú? Una pregunta Tu mujer se fue a vivir donde un tipo que hace teatro, ¿cierto? ¿Ah? Tu mujer se fue a vivir donde un tipo que hace teatro Y ese cambio de señas, muchachos Es algo que estoy pensando ¿Tú fuiste alguna vez para allá? Sí, sí, es una oportunidad Necesito que me des esa dirección, justo Necesito que me des la dirección Está inventando para qué tú quieres la dirección Dime para qué tú quieres la dirección Espera, espera un momentico, Frank Pero quédate tranquilo Ya, piénsalo un momento ¿Para qué quieres ir a molestar otra vez allá a donde está viviendo la señora Margo? Pero cálmate, estás ahí como tenso Frita, sírve el otro traguito aquí a Frank Y relajamos, conversamos Claro ¿Qué estás pasando bien? ¿Qué estás pensando? Tranquilo No le dijimos nada a Tamara, chico ¿Tú no crees qué? ¿Que le debíamos haber dicho a Tamara? ¿Tú crees que deberíamos... ¿Deberíamos decirle eso del ogro y...? Claro, claro que sí Claro que sí Si ese hombre desapareció es como un loco Tamara La niña ya se durmió ¿Qué pasa? ¿Y esas caras? Bueno, Tamara, es que... Es que por andar contándote lo del muchachito Y... Y del tal Pepito No te como... No, bueno, no sabíamos cómo contarte lo de... Lo de Frank ¿Frank? ¡Ay, no, no! No me digas que Frank se apareció hoy Frank Tú, mi amor, tú... Tranquilísima, ¿sí? Nosotros le dijimos muy seriamente a ese Frank, al ogro Que... Que no sabíamos absolutamente nada de ti Así que... Ay, ay, ay ¿Qué se puede? ¿Puede ser Frank? ¿Qué? No sabe dónde vivimos, no puede ser él ¿Es que te ofrezca y no puede ser él? ¿No puede ser él? Tamara, abre Soy yo Sé que estás allí Abre La conocí de una manera inesperada Vio que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vueltas en la cabeza Se ve en sus años una historia interesante Dios mío si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara Y la misma cara de lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar Lo que un día de joven le cambió el destino Todos la critican Pero yo admiro su belleza La ven y murmuran Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La ven y murmuran